¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Donde me siento feliz! ¡A la plaza! Una pelota y un tobogán, risas corriendo hasta el trepador Si hay subibajas puedo sentir el viento y cosquillas en la nariz ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Donde me siento feliz! Un escondite para esperar, un piedra libre gritan de allá Las bicicletas van sin parar, cuántas opciones para jugar ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Donde me siento feliz! Árboles altos para repar, tantas hamacas para volar En el área de enero me siento a jugar, hice una ronda para cantar ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Donde me siento feliz! El sol despacito se quiere apagar, detrás de las nubes se va a descansar Se hace de noche, se hace de noche, pero yo sé Mañana de día podré volver ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Quiero ir! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Donde me siento feliz! ¿Vamos a casa? Sí, pero mañana volvemos a la plaza ¡Claro que sí! Esta canción se aproxima para jugar con las rimas ¡Soltamos los brazos al aire! ¡Y que comience el baile! ¡Cumbia Manito de las Rimas! ¡Ay, qué bonita mañana! Veo desde mi ventana Y un pajarito en la rama Un pajarito me regala una hermosa serenata Desde una rama ¡Quiero salir de mi cama! Tantas rimas que se arriban Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Es un día fascinante Hay un solcito radiante Mi parque tiene colores ¡Guau! El cielo está brillante Y el paisaje se llenó de colores Porque está lleno de flores Tantas rimas que se arriban Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar ¡Ay, ay, ay! ¡Bailamos al ritmo de... ¡Cumbia Manito! ¡Cantan las Rimas! ¿Y quién se anima a encontrar más rimas? ¡Cantan las Rimas! Los pies descalzos al pasto No necesito zapatos Para jugar un buen rato ¡Ay! Sentir los pies un rato en el pasto Sin zapatos y claro Siempre al lado de mi gato Tantas rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Esta canción se termina Se me perdieron las rimas ¿Dónde estarán escondidas? ¿Por acá? ¿Por allá? ¡Señora! ¿Usted no vio mis rimas? Le pregunto a una gallina Tantas rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar Tantas rimas que se arriman Y me invitan a jugar Ritmo, rima y poesía Palabras para cantar ¡Cumbia Manito! ¡Cumbia Manito! Arrima con taza Ojo con cala Arrita zapatillas Y silla Gato, plato, pato Ojo Ritmo con riojo ¿Y ese sonido? ¿Qué animal es? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Atención que viene otro! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más Uno, dos, tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡Suficiente! Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡Cuántos elefantes! Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡No! ¡No se van a caer! Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡Como resiste! ¡Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡Elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡Elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Como veían que no se caían fueron a buscar a otro elefante más ¡Muchos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! ¡Como veían que ya se caían! ¡Me pidieron que dejara de contar! ¡Canción para mi amigazo! ¡Hitazo para Picasso! ¡Aaah! ¡Picasso! ¡Soy yo! ¡Picasso! ¡Ja, ja! Tengo un amigo que vive conmigo Me anima con sus alas y quiero volar De todas mis ideas él es gran testigo Tiene un pico muy largo y se llama... ¡Ja, ja! ¡Picasso! ¡Pi! 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 ¡Picasso! ¡Mi amigazo! ¡Soycito! ¡A bailar! ¡Pi! ¡Pi! ¡Picasso! ¡El solcito! ¡Equipazo de verdad! ¡Pi! ¡Pi! ¡Picasso! ¡Mi amigazo! ¡Soycito! ¡A bailar! ¡Pi! 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 ¡Picasso! ¡Picasso! ¡Y solcito! ¡Fuertetazo! ¡Familiar! ¡A bailar! Tengo una amiga que se ríe mucho Pero cruza sus brazos cuando no la escucho ¡Ja! ¡La hacen grandes ideas cuando estamos juntos! ¡Soy su compañerazo y me llamo! ¡¿Cómo?! ¡Picasso! ¡Sí! Pi. 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 Picasso. Mi amigazo. ¡Soycito! ¡A bailar! Pi. 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 Picasso. ¡Y solcito! ¡Equipazo de verdad! Pi. Pi. Picasso. ¡Mi amigazo! ¡Soycito! ¡A bailar! Pi. Pi. Picasso. Y solcito. Cuartetazo familiar. En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, caminamos en el mar A jugar, a cantar, a bailar En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción La arena es muy graciosa, si un fuerte viento sopla Se escurre entre mis dedos, mi pelo y la ropa Observen al cangrejo, que viene desde lejos Comiéndose un helado, caminando de costado En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción El agua es muy salada, no se bebe ni se lava Con su danza en plena calma, las algas se relajan Ahora las olas crecen, tengamos precaución A lo lejos quien se asoma, un gigante tiburón En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción La garrota mensajera, pasea por el cielo Es una ave marina, yo la observo desde el suelo Parece que se nubla, prestemos atención Que pronto baja el agua, a darte un chapuzón En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción Comienza la función, el salto de los peces Hay de muchos colores y brillan por el sol Los delfines y ballenas celebran con las focas En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción Luna, león, 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 ton, ton ¿Ya la aprendieron? Entonces, vamos a jugar Lulú, lulú, luna, lele, lele, león Lulú, 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 lele, 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 luna, león, ton, ton Había una vez un león, jugando con una canción Como la luna lo miraba, el león se la enseñó Lulú, 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 luna, lele, lele, león Lulú, 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 lele, lele, luna, león, ton, ton La luna quería divertirse, por eso cantaba y bailaba Con gracia el león observaba y se reía carcajadas Lulú, 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 luna, lele, lele, león Lulú, 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 lele, lele, luna, león, ton, ton Lulú, 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 luna, lele, lele, león Lu 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 Le 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 Luna León Ton Ton Lu 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 Luna Le 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 León Lu 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 Le 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 Luna León Ton Ton Una hormiguita pequeñita que viene a jugar, a cantar ¡Oh! ¡Me querrá picar! Tengo una hormiguita en el pupito que me está haciendo cosquillitas ¡Y me pica! ¡Y me pica! ¿Y si probamos con la primera vocal? ¡A! Anda, anarma gata en alpapata, camastas anda cascayata ¡Ama paca! ¡Ama paca! Después de la A sigue la vocal ¡Tengo una hormiguita en el pupito que me está haciendo cosquillitas ¡Y me pica! ¡Y me pica! Continuamos con la vocal ¡Y! ¡Tengo una hormiguita en el pupito que me está haciendo cosquillitas ¡Y me pica! ¡Y me pica! ¡Y me pica! Momento de la vocal ¡Oh! ¡Tengo una hormiguita en el pupito que me está haciendo cosquillitas ¡Homopoco! ¡Homopoco! ¡A-E-I-O-U! ¡Tungú! ¡Un hormuguto no el pocútu! ¡Como estás haciendo cuscushútu! ¡Homopoco! ¡Homopoco! ¡Armagata! ¡Ermeguete! ¡Irmiguiti! ¡Armodoto! ¡Ermugutu! ¡Hormiguita! Tengo una hormiguita en el pupito Que me está haciendo cosquillitas ¡Y me pica! Tengo una hormiguita en el pupito Que me está haciendo cosquillitas ¡Y me pica! ¡Y me pica! ¡Aaah! 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 Hace un ratito que estoy buscando Alguna ocurrencia para jugar Hay muchas ideas en mi cabeza Todo está revuelto por dónde empezar Para encontrar tengo que buscar Donde lo dejé, donde lo guardé Terminé de jugar Terminé de jugar Todo en su lugar Si lo quiero encontrar Mañana otra vez Autitos, muñecos, cuentos y crayones Pelota, patines, piezas para armar Muy alborotado Muy alborotado por todos lados ¿Qué tal si cantamos? Te puedo ayudar Para encontrar tengo que buscar Donde lo dejé, donde lo guardé Terminé de jugar Todo en su lugar Si lo quiero encontrar Mañana otra vez Mañana otra vez Ya puedo pensar Con tranquilidad Con tranquilidad Si quiero jugar O mejor descansar Ahora mis ideas florecerán Todo está guardado En su lugar Para encontrar tengo que buscar Donde lo dejé, donde lo guardé Terminé de jugar Mañana otra vez Todo en su lugar Si lo quiero encontrar Mañana otra vez Para encontrar tengo que buscar Donde lo dejé, donde lo guardé Terminé de jugar Todo en su lugar Si lo quiero encontrar Mañana otra vez Mañana otra vez ¿Donde lo dejé, donde lo guardé? Aquí lo quedé ¿Donde lo guardé? Terminé de jugar ¿Tengo que ordenarte? O guardar, a guardar Todo en su lugar Todo en su lugar A guardar, a guardar Todo en su lugar